La vida y el tiempo ¿Qué lugar añadiré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termine el juego Volver a empezar, que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Y el eco de la gloria duerme en un placar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!